Mes de julio, de lunes a sábado, abierto todas las mañanas de 9 a 2, cerrado todas las tardes Por calor Bueno Aquí Los niños han encontrado en el piso de hoy Figuritas de plata, ahí, de plomo Bueno, vaciadores Estamos un poco colapsados en la tienda, ahora os voy a explicar Es un vídeo que hago para comentar el horario El Antonio lo ha puesto aquí por todos los lados Pero como sé que gente nos ve Pues Comentar, ¿vale? Eso, que abrimos en julio cada día De 9 a 2, ¿vale? Está un poco todo esto colapsado de pisos Y de oficinas y de todo, ¿vale? Vamos a hacer un Vamos a hacer un Bueno, ahí hay un montón de libros Aquí todo hay lo de un piso Aquí hay otro piso Te han salido muchos pisos esta semana Y no hemos tenido ni para ordenar Aquí hay otro piso Y va, sillas de oficina Que está viniendo gente a buscar sillas Algunas sí que están así mal ¿Vale? Pero hay otras Hay otras muy, muy chulas Cuando ya vendamos estas Pues ya iremos trayendo más Ahí hay una blanca también súper chula Mira ¿Vale? Ya escucháis a estos Como se... Mira, esta mesa también Ha salido un piso Con cosas súper, súper chulas ¿Sabes? Chicos, ¿qué pasa? No te subas ahí Que eso no es una escalera Una torre Eiffel A ver, ¿qué torre Eiffel quieres? ¿Esta? Sí ¿Y tú, Noam? ¡Uy, no! Ilan, Ilan, vale No hace falta que lo exageres ¿Tú, Noam? Creo ¿Cuál quieres? No, no puedo creer ¿Esta? Todas Todas Toma Esa para mí, ¿no? Toma No, yo, esa de ahí La de mármol Toma, una de mármol cada uno Toma Ya está, venga No chinchar, por favor ¿Vale? Aquí, esta pica ha hecho la Antonio Que no se ha vendido la pica Ha hecho un florero Lo puedes instalar y todo Para que vaya con agua ¿Vale? ¿Qué? Él nos ha dicho Jaja, estas están guapísimas Están mejor que las tuyas Bueno Mirad qué espejo Tan chulo también Ha salido Esta lámpara Súper chula también Esa también Mirad qué mueble Un mueble Bueno, ahí está eso Anda, hijo Mira, una máquina de escribir Radios antiguas Es una mesa de cristal Súper grande Mirad qué sillas también Esto era un piso De alto standing Esto era un piso De alto standing Que eran Habían cosas súper chulas Pues nada Aquí ponía no pasar Porque es que Aquí no se puede ver nada Porque está todo colapsado ¿Vale? Se ha vaciado mucho esta semana Hemos trabajado muchísimo Y aquí hay cosas que mira Al que haya venido a la tienda Sabe cómo estaba esto Y mira ahora cómo está esto El Antonio se estaba quejando La semana pasada Que no había nada Que no sé qué Pues ahora hay un montón De cajoneras Muebles de oficina Cajoneras Mira Si tenéis que montar Cargo de cajoneras Sumieres también Hay un montón Colchones de matrimonio Bueno Por ahí está todo eso Y Por aquí También está todo esto Colapsado ¿Vale? Más sillas de oficinas Por aquí tiradas Bueno Todo esto no se acabe Cajoneras Más cajoneras Sofás Bueno Ahora toca ordenar Ahora ya Me estaban llamando Para vaciar pisos Pero ya les he dicho Que en agosto Porque aquí no cabe ya ¿Sabes? Ahí hay más pisos Bueno Una mierda Todo esto hay que mirarlo Hay que mirarlo Porque Está todo Con cositas que hay que mirar Pero bueno Ahora Nos tenemos que entretener aquí Ordenar Mirar A ver lo que vale Lo que no vale Pero menudo Desordenar Por aquí ¿Vale? Pues nada Pues se acabó La fiesta Ya sabéis Mes de julio De lunes a sábado Abierto Toda la mañana Tardes cerradas Tardes cerradas Qué malo es Tardes cerradas Tardes cerradas Tardes cerradas Tardes cerradas